es como que usted le va a mandar regalar algo lo va a comer si o no si está la cosa y no lo va a hacer por huevonería dios vaya vio pero de alguien que nunca haya tenido problemas que hay gente de que por ejemplo una pelea hace tiempo y que la venga a culebrear no va no si tampoco no otra vez así pasó en el último mar y eso si pasó mandaron a regalar no conmigo me quieren me ama mucho amor una gallina a regalar usted estaba contando a frey que guarde un pedazo de gallina para él y es que nosotros somos poquitos en la casa es que se arruinó en su casa no es que no llegó por el calor y como yo no tengo red y como he andado hasta en la capital y mi hermana también como es domingo y descansa el pate chucho se va yo le llamaba no estoy en la casa mire y ahí se quedó pero para la próxima jefe y decirle que te van a agarrar a la otra que va a voltear yo sí yo también voy a empezar a pedir uno ahí para regalarte bueno ustedes vamos a vamos a ir otra vez no solo para frito esos son solo frito son muy aguados hacerlos así los muchachos que estaban conmigo verdad me les decían agarremos más porque eso ni te va a alcanzar ni de ataque ni alcanzó sí bueno así decían ellos querían agarrar más usted lo que para que si no hubieran sido temprano ay dios lo que están estudiando contando ya no te pruebas mirando de una vez hubiera dado tiempo tal vez si pero en esta semana quiero ir otra vez estoy en lo que caliente y vamos a llevar más atardadores y más baño pero camarones fue poquito pero vio usted diga que sí yo allá le decía que el vacío me tiene que echar a casa allá estaba mi cuñado y me dijo ay me regalan mi poquito a mí también me dijo y se lo voy a llevar a mi mamá me dijo vaya dije como parte allí saque uno o sea y como ellos también solo de su papá y su mamá no hombre solo un poco me dijo vaya se lo arreglé yo no hay solo que se lo llevara a su mamá que se lo arreglara allá ya que lo prepararon ellos y hay bastante mírala y como no me dijo mira ahí usted usted de chute hombre lástima yo y viera usted ay ay bagre hay de esto que trajimosle un camaro no te dije pero echándole casaca yo pero grabó me agrabe pues ahí va a ver y un gentío mire allá hay uno grabando grabando ahí hay uno este pescando ahí hay otro mira un gentío le decía a la gran pochica porque él no me dijo me hubiera ido viera usted le decía a la tía tomasa quería ir esta vez si la tía tomasa también se quería ir yo si y que si yo le digo viera usted mire ahí está esa cosita es para echar la barbacoa entonces si se va a apunar la barbacoa y usted dijo yo creo que te hacía más bulto porque no trae mucho estafado como dijo usted que se sentía estafado por esto si o traigo la paleta si la paleta para moverlo mejor digo ya con el chorcito a la mirla nada que ver ese dijo nada que ver ese dijo no yo yo pudiera nadar ustedes allá y yo no hubiera ido por aquel patojito aunque medio nadando pero no paparraes la paparraes si ahora ya dije que si me voy otra vez a ver como le voy a hacer una bota me voy a llevar me la quito cuando pase en el agua y me la pongo jugando en el monte ahorita cargo caite porque no aguanto de estar el pie este bien grandote ahí cargo rojo tú ya sabes si solo fue el puyón o es que ahí saco el chute pero son tres ustedes de los chutones que había ahí esos pues preguntaba descalzos no se lo aguanto hasta limpio que su pie es blanco es que el mío es sensible y yo soy delistada y entonces ya si le di a mi cuñado usted es una gran casaca que le eche pero hasta con ganas dijo porque no me hubiera dicho hombre las que maldito y ese es solo una vez en la vida si una vez al año una vez al año y como ahí me diga también y como supieron ustedes que ya mire que un patoje le dije que yo soy casa que era igual que mi papá ustedes yo digo que por donde me dicen así como mi papá y entonces como? ah el nombre de mi papá nunca le conté que el día que me hiciera señora y que así y le digo yo un patoje se bajó solo se bajó mire agarro aquí el pescado mire que queda la orilla así hacen el pescado ahí usted se agarra o no con la mano en serio? en serio? y después le digo mire Frey solo tiró la atarrayazo allá venia pero el pescador mire usted le digo a la gran chica verdad? lamentame era mentira sin mentira ustedes bien lo primero bueno unos cuantos pero yo le dije que en el primero se llenó un tambo ajá era mentira cuando ve el video maestro el mira los videos pero bueno me enfocaste cuando saque el atarrayazo cuando nueve me fue me ensañó un lugarcito que había con el andado casi de ultimo si eso fue de ultimo mire que como una roba saque un atarrayazo de doña angélica pero mire que así venia el atarrayazo es que como mis atarrayas son grandotas son mucha ficción yo le meto mucha ficción si eso si es cierto de verdad no es mentira hay ganas de seguir pescando así ah si si aquellos ya se ajá que no se querían venir y no que querían que hasta la entrada a la noche allá cocinando si y después pero vamos a volver a ir en estos días entre la noche y cocinamos ajá y venimos el otro día a la madrugada no aguanta el pescado por el otro día osea si pero hay que llevar bastante bien ah osea en la noche pesca porque no dijo el nombre aquel que era lo que llegaba dijo por lo que bajaba la guaguina y el bagre pero es como que una creciente o algo ah es una mancha de pescado ajá y dicen que pedro son pesca dale y dieron mi ángel por algo ajá entonces por eso le di de noche otra vez le pase arreglando pescado va si cuando fue le dice tía como se las comió este frito estaba mas chiquitilla ajá le mandé un poco a mi mamá dice tía también le dimos doña blanca en caldo doña blanca esta foto me mandó donde tenía su ollita de caldo y unos fritos y mire que con los mismos osea yo voy con ellos este porque son personas que les gusta el pescado pues les gusta andar pescando porque hay unos que son aburridos también cuando son así ustedes disculpenme pero si me cae mal llevar gente así que ya me voy y ya me quiere ir que van así se aburre y no el pero Freddy me va a decir como le hacía para que los perritos de agua así le hacía y se ahuevo Freddy ya se quería venir huyendo porque no iba a dar la creciente es que ya era que llevaba presión abajo historia fuera Freddy y se regresó y le dijo el otro pasaste y hicieron que se repague pero me jalaron con eso no lo haría la mirla no eso no ya fue venir el agua ahí si ya se vinieron ajá no pero cuando me pase que con el lazo me jalaron si es que como ya va a mi atarraya y pesa como 10 o 15 libros los mensajos son el sin miedo al éxito esos si viven la vida porque ellos no dejan que hasta los patrojitos hasta los mire una cosita así mire mi nieto ay la mamá saliste y el mire se metía y sale va Freddy ajá con la mano agarrada acercado ajá mire pues y es que llegamos cuando ya se había pasado el tiempo ah pues si y me dice mi cuñada y como llegaron ella quien les dijo el tiktok que yo dije ahora el tiktok todo dice y el video que vi no era de ese río era de otro río porque no se parecía el agua ese hijo y como yo me fui y si no pues bueno vamos a pasear a la playa el tiktok con experiencia bastante experiencia y al papá de los patrojos se le roban el teléfono por todo el bagate para irse con los otros ese fue trágico por eso no que ya andan molestando no que el don es bien alegre después como que se vive olvidando que empezó allá a pescar y regañando sabe que ustedes andaban de un lado para otro lado tienen que estar ahí y el se lo tiraba a mi y jalaba esa atarraya salía y volvía a tirar y sacaba ustedes son los que andaban para arriba y para abajo ah pero yo varias veces saqué la atarraya llena y no cuando me fui solito donde estaban todas las espinas también cuando uno se metía usted se sentía el pescado en los pies ajá así decía la erica ajá que fe pero y di que era nervio y di que le daba así como emoción de querer agarrar solo así los pescados es que son bien listos se siente fe bueno ustedes y en plática doña angélica terminó ahí escuchando nuestra historia ajá y si le contara a nosotros todo mi angélica desde un día antes empezó la aventura como muchachos ajá desde un día antes que hay cosas que por dios ajá como yo con ellos he trabajado en el cañal pues son conocidos así de trabajo compañero ajá si ahí fregamos solo que yo casi no les digo los nombres sino que por apodo como si en el trabajo uno solo por apodo yo si les digo no como no los conoces si a vos los conociste es por su nombre ajá no yo los conozco ya que la gente le dicen pero me siento feo o sea no hay confianza ajá o que para molestar a usted ya se conocen o por el trabajo ya ya se conocen bueno así es ustedes y parece que va a llover ajá ahí le pueden vaciar esto eh si se lo echamos doña bueno pero tiene aceite aceite quítenle un poquito porque ya están dorados ya vaya vaya pero va a probar los pescados doña ah bien que tenga confianza tenga fe en dios en nosotros no pero en dios si y va a ver que un día le vamos a traer guavina guavina , 咬 arriba ½ uncle